que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, señaló que hay alteraciones en el orden democrático de Venezuela y que después la canciller de esa nación sudamericana, Delcy Rodríguez, calificó de infames e inmorales las declaraciones. Ayer confirmó que sí participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Cancún y llevará el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en el año 2014. Hoy el canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que no responderá a las acusaciones de Delcy Rodríguez y que también va a privilegiar el canal diplomático de la Organización de Estados Americanos para ayudar a resolver el conflicto que atraviesa el país sudamericano. Para hablar más de este tema, tengo vía telefónica y saludo con mucho gusto a Vicente Fox, expresidente de México, expresidente, muy buenas noches, ¿cómo está? Blanca, muy bien, muchísimas gracias aquí a tus órdenes desde San Cristóbal, en Centro Fox y muy agradecido que me des esta oportunidad. Gracias a usted por tomar esta comunicación para el financiero Bloomberg, expresidente, hemos visto, lo hemos visto muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, en referencia a este, si se puede llamar, conflicto diplomático entre México y Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, que estamos frente a un gorilato ahí en Venezuela que es verdaderamente, puso la palabra asqueroso, sanguinario, criminal, homicida. Este dictador Maduro ya se pasó de la raya, realmente su comportamiento va contra todo principio democrático, todo principio de libertad y ejercicio de libertad, todo principio de derechos humanos, todo principio de retener presos políticos. Entonces, estamos frente a una situación grave. Ahora, estos personajes, la canciller Rodríguez, a la hora que le conviene la OEA, aprovecha y acusa en la OEA y invita a Luis Videgaray a un debate con ella, y por el otro lado desconocen a la OEA, la Carta Democrática y todas las obligaciones que Venezuela tiene. Es un doble juego grave. Yo quiero felicitar directamente a Luis Videgaray y seguramente al presidente Peña, porque por primera vez un gobierno del PRI en materia internacional toma una postura clara cuando se están violando flagrantemente derechos humanos, cuando se están pisoteando los principios democráticos, y cuando sobre todo tenemos un barbaján en un plan de guerra y de violencia contra la ciudadanía en Venezuela. ¿Cómo quiere comparar eso la canciller entre México y Venezuela? México es una democracia, tendrá sus fallas, tendrá sus problemas, pero en ningún sentido, cuando ella habla de Ayotzinapa o de otras cosas que acusa a México es el gobierno el responsable directamente, es el gobierno el que fuera en ese caso estar haciendo actos criminales. No es el caso de México, en nada se parece. A cambio, el caso de Venezuela es, ya dije, preocupante, es una violación flagrante, estamos llegando a delitos de lesa humanidad, está llegando ya arriba de 60 muertos, jóvenes, estudiantes limpios, que su único pecado es tener amor a su país, luchar por su patria, que está totalmente hecha pedazos bajo la férula de este dictador maduro impuesto por el otro dictador Chávez. Pobre Venezuela, y por eso todos debemos de actuar, todos debemos de levantar nuestra voz, y este próximo domingo, aquí, con todos los venezolanos que viven en la región, en el Bajío Mexicano, nos vamos a reunir ahí en la plaza pública de León Guanajuato, en el Zócalo de León Guanajuato, para hacer saber, hacer oír la voz de los venezolanos en el exterior, y espero que eso se convierta en un movimiento. Felicidades, Luis Videgaray, hay que sostenerse, porque esta tipa, que es un pelele, un títere de maduro, igual sus manos están llenas de sangre, porque tanto peca el que mata a la vaca, como la que le agarra la pata, en este caso ella, y esta idea de que en junio quiere un debate, en junio debe de someterse a los dictados clarísimos de la Carta Democrática, que son aplicables al 100% en Venezuela, y llamo al gobierno de México a que sostenga su postura con esa firmeza, con la que lo ha venido haciendo Luis Videgaray, seguramente con el consentimiento, instrucción del propio presidente, bravo que México está haciendo esto, y grave que esta señora nos ofenda a México y a los mexicanos, nos haga acusaciones tolosas, compare la situación de Venezuela en este momento con la de México, no hay ningún punto de comparación. Expresidente, quiero preguntarle, hace ya varios días se filtró información respecto a una reunión que tuvo la embajadora de Venezuela en nuestro país con un partido de izquierda, específicamente con Morena, quiero preguntarle, esto es injerencia en la política nacional, y si en su gobierno se dieron cosas como las que estamos viendo ahora. Claro que sí, recuerda el Chávez metiéndose, intrometiéndose en los asuntos internos de México, acusando a diestra siniestra a tu servidor de ser el tigrillo, el servidor del imperio americano, eso es lo que hacen los dictadores, atacan en el exterior, acusan al exterior para cubrir todas las desgracias por las que está pasando el pueblo de Venezuela, no sólo las 60 muertes, no sólo cientos de presos políticos, sino está pasando hambre, no hay para comer, no hay medicinas para la salud, no hay hospitales, no hay nada queda en Venezuela en este momento, y este tipejo sigue encaramado ahí en el poder, haciendo lo que se le antoja, y ya tiene las manos llenas de sangre, y repito, tiene que ser juzgado, pero mientras yo hago un llamado a todos los líderes, sean presidentes latinoamericanos, aquellos países del Caribe latinoamericano, los países de Centroamérica que están encubriendo al dictador, que se están ensuciando las manos de igual manera, es triste ver que por obtener migajas de Venezuela, por obtener un precio especial en el petróleo, o por obtener crédito para pagar el petróleo que consumen, se pongan de rodillas, se sometan a este dictador, yo les hago un llamado que no vale la pena dejar los principios a un lado, dejar los valores democráticos de cada nación nuestra, por estar recibiendo dádivas de este tipo, de ahí estas intervenciones de la canciller y de su equipo en México, y bueno, en Centroamérica no paran, acabo de estar en Nicaragua, y ahí hay una colusión total entre el gobierno de Ortega, que es del mismo corte, populismo, demagogia, mentira, coludidos con Venezuela, y por eso, no procede la aplicación de la Carta Democrática en la OEA, repito Luis Videgaray, tienes todo nuestro apoyo en lo personal como expresidente, y también estoy seguro de la mayor parte del pueblo de México, porque en México no toleramos la violencia de un gobierno a sus ciudadanos, no toleramos que se esté matando y ensuciando con sangre a esos jóvenes que son unos verdaderos héroes, yo estoy en contacto con Lilian Tintori, estoy en contacto a través de ella y de otros amigos con Leopoldo López y con todos los demás héroes, estoy haciendo lo que puedo, y por eso he convocado a los venezolanos en el Bajío, y convoco a los venezolanos en todo México para hacer oír la voz en contra de este dictador. Perfecto, Vicente Fox, expresidente de México, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Encantado, Blanca, y que todo vaya muy bien, y muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues ahí lo tiene usted, y con esta información hacemos una pausa, precisamente hablando de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, informó que someterá a referéndum la nueva constitución del país luego de las duras críticas de la fiscal. Gracias.